¿De dónde sos? De Chichinales. Bueno, ¿por qué viniste a participar hasta la marcha? Porque creo que, bueno, la causa por la que estamos hoy marchando es justa. Creo que hay muchos lugares en donde las condiciones para trabajar todavía no están o no existen y se da un discurso y en realidad la realidad es otra. Somos de Conesa, vinimos 16 a la marcha. Si no tenemos una respuesta esta semana, seguiremos la otra después de un congreso. Las cosas han aumentado y, bueno, ya no se puede vivir con el sueldo que tenemos en este momento. Puntualmente de Cipolletti nosotros estamos muy sensibilizados por un sumario que le ha caído a una compañera supervisora por haber denunciado un montón de falencias y de esta manera el gobierno ha querido adoctrinarnos y nos ha hecho un sumario a esta compañera supervisora, ¿verdad? Fue quien denunció a todos los chicos que están en Cipolletti sin banco en los jardines. Soy de General Roca y vine porque no solo es por un aumento salarial, sino por las condiciones dignas de trabajo en las que estamos desarrollando nuestra tarea habitualmente. Decíamos en estas dos jornadas de lucha que miles de compañeros íbamos a estar en la calle hoy en Viedma. Aquí estamos demostrando que este paro para los que se hacen los distraídos, que es para Alberto, para la Ministra de Educación, para Macri, porque con fortaleza vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Y no duden, compañeros, que si sale una medida la semana que viene, estamos de vuelta en la calle, nacionalizando el conflicto, porque todos los trabajadores vamos a luchar por la reapertura salarial. Nosotros somos de Seccional Balcheta, tenemos un gobierno bastante autista en este momento, ya que no reconoce los aumentos, los tarifazos y con engaño nos quiere decir que no hay dinero para los sueldos. Consideramos que sí hay dinero, está mal distribuido, que tiene que ser mejor repartido para los trabajadores. Bueno, nosotros vinimos con la delegación de Bolsón, pero somos de una localidad cercana llamada Ñorquín. Docente de escuela primaria, trabajo en una residencia donde albergamos chicos de los parajes cercanos a Ñorquín. De esto trabajo, esto es lo que amo y es lo que quiero seguir haciendo. Y quiero que mi patronal gobierno me lo permita hacer, con dignidad. Gracias. 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 Gracias.